Lo giran un poquito hacia arriba y hacia abajo y ya quedó presionadito Ya tenemos este melado, esto se lo vamos a añadir encima Recuerden que la mezcla tiene que estar así un poquito líquida Están mejor que las del cine Hola cocineros y cocineras del mundo, yo soy Esteban, esto es Esteban Cocina Vamos con la intro y comenzamos Bueno, estuve haciendo mis averiguaciones en internet Y resulta que muchas personas recomiendan no hacer palomitas de maíz en la freidora Pues por ciertos problemas que tienen otras freidoras que no tiene la nuestra Y a mi se me ocurrió una idea, el día de noche la estuve haciendo y me funcionó bastante bien Así que se las voy a compartir ¿Cómo hacer que nuestras palomitas estallen dentro de la freidora? Así que hagan un reguero y sin que de pronto vayan a dañar la freidora Esa es una excelente pregunta Hay un accesorio que tenemos que nunca hemos utilizado aquí en el canal Que es el tamborcito Este tamborcito nos va a servir para meter el maíz dentro Lo cerramos y lo ponemos a girar dentro de la freidora Este movimiento giratorio lo que va a hacer es que el maíz estalle muy fácilmente Y podamos tener un maíz mucho más rápido, mucho más delicioso y mucho más sano Intenté hacer la receta sin aceite pero se demoró muchísimo tiempo más Unos 11 minutos que creo que ya es algo muy desfasado No se estallaron uniformemente, se estallaba una, después otra Y eso hizo que las otras crispetas cogieran sabor a quemado En la segunda prueba que hice, lo hice rociándoles un poco de aceite Les rocié el spray y el resultado fue increíble Así que vamos a empezar Bueno por aquí tengo mis granitos de maíz Yo los voy a poner en esta bandejita que tengo acá Voy a poner realmente muy pocos No voy a poner muchos porque solamente voy a hacer para mi Para que ustedes vean como quedan Vamos a reunir todos Y le vamos a espolvorear el aceite Un chorrito de aceite no más Es muy poco aceite realmente Ni comparación al que ustedes utilizan en una preparación convencional en olla Entonces aquí ya tenemos una ventaja sobre la preparación tradicional Estos granitos, este maíz lo vamos a meter en nuestro cilindro El accesorio con el que ya viene nuestra freidora Metemos todos los maízes ahí Perfecto, es muy importante que calentemos nuestra freidora Lo suficiente porque ustedes saben que los maízes estallan a una temperatura bastante alta Vamos a darle la opción de freír a 200 grados El tiempo, bueno va a dejarlo en 20 minutos Normalmente esto se me demora entre 5 y 7 minutos Así que vamos a darle iniciar Y vamos a esperar a que esté bien bien caliente para meter nuestro cilindro Bueno, aquí ya tenemos nuestro cilindro listo para meter a la freidora Ya lo dejé calentar más o menos 3 minutos a 200 grados Entonces vamos a ingresar Vamos a meterla de esta forma Recuerden que ella va ahí Eso, lo giran un poquito hacia arriba y hacia abajo Y ya quedó presionadito Vamos a tapar Ya inició Y muy importante Que le den aquí el botón de girada Este botoncito que son como un circulito Le dan ahí Y el tambor empieza a girar Para darle vueltas al maíz Bueno, y mientras están nuestras palomitas Nosotros vamos a hacer el aderezo Con el que vamos a caramelizar nuestras palomitas Y van a quedar Deliciosas Normalmente en 7 minutos están Y a partir del minuto 4 ya empiezan a estallar Entonces vamos a estar pendientes Mientras realizamos nuestra preparación del aderezo En esta sartén vamos a poner a derretir Un trozo de mantequilla o margarina La que ustedes quieran Vamos a poner fuego medio bajo Para que no se nos vaya a quemar la mantequilla Sino que solamente se nos derrita Cuando ya se esté derritiendo la mantequilla Le vamos a poner dos cucharaditas Pienas grandes De azúcar Puede ser azúcar blanca O pues a mi Yo prefiero azúcar morena Porque le va a dar un color al caramelo Mucho más bonito Revolvemos con la mantequilla Para que se vaya derritiendo también el azúcar Ahí las crispetas ya empezaron a explotar Revolvemos ocasionalmente Y miren Ya la mantequilla se derritió Y está quedando como Un melado muy sabroso Muy delicioso Ya el azúcar también se está derritiendo Se vuelve como un caramelito Delicioso Y el color también miren Un color cafecito muy bonito Ahora que ya está Este meladito chévere bonito Le vamos a poner un chorrito de leche Le vamos a poner un chorrito de leche No mucha Solamente así que se alcance a ver Un poquito blanco Y vamos a esperar a que se caramelice nuevamente Subimos un poquito el fuego Para que esto esté más rápido Al pasar unos minutos Esto se va a ir poniendo Cada vez más espesito Y ya vamos a tener lista nuestra mezcla Para hacer Nuestras crispetas caramelizadas Después de un par de minuticos Ya tenemos este melado Muy bonito Vean como quedó Eso es Huele delicioso Listo Perfecto Ahora vamos a esperar a que estén las crispetas Y esto se lo vamos a añadir encima Bueno y esto ya dejó de explotar Entonces vamos a bajarlo Wow Vamos a ver Que tal quedó Miren esto cocineros Bueno yo hice poquitas No hice muchas Porque esto solamente es para mi Y para hacer el video Ustedes pueden hacer muchas más Una que otra quedó sin estallar Pero bueno Eso no es problema Recuerden que estamos Comiendo algo muy saludable Vamos a abrir el cilindro Tengan mucho cuidado Porque este cilindro Está hirviendo Y no vayan a ser tan tontos De hacer lo mismo Que acabo de hacer aquí Que se me regaron un poquito Vamos a ponerlas adentro nuevamente Vamos a meterlas en nuestro recipiente Aquí ya tenemos nuestras crispeticas Nuestras palomitas de maíz Y ahora lo que vamos a hacer Es revolverle nuestra mezcla de caramelo Listo Por aquí tenemos nuestra mezcla Se la vamos a poner Encima a las crispetas Wow Esto huele súper delicioso Recuerden que la mezcla Tiene que estar así Un poquito líquida No tan sólida Porque después vamos a mezclar Vamos a revolver de una forma Muy artesanal Para que todas se impregnen Del caramelo Eso es Hay que tener paciencia Para que todas queden Caramelizadas Wow Increíble Miren que ya Tienen su color caramelo Delicioso Miren ese color Esa pinta Bueno Ahora vamos a pasar A la parte que más me gusta De todos mis videos Que es probar La receta Esta es una receta Muy fácil Muy rápida De hacer Las crispetas Demoraron más o menos 8 minutos En la freidora La mezcla huele demasiado bien Literalmente Quedaron como Las palomitas dulces Del cine Vamos a probarlas A ver que tal Están mejor Que las del cine Que delicia Esto está Impresionante Estas crispetas dulces Pasaron la prueba Del chef Un aplauso Bueno cocineras Y cocineras Del mundo Espero que les haya gustado Esta receta Tan deliciosa Sorprendan A sus invitados Si les gustó Denle like al video Compártanlo Con todos sus familiares Y sus amigos No olvides Suscribirte al canal Nosotros nos estaremos viendo En unos días Con una receta nueva Chao cocineros Que Dios los bendiga Y hasta mañana Gracias